A través de un comunicado del club de béisbol Tecolotes de los dos Laredos, se dio a conocer la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Dicha decisión fue tomada después de las consultas realizadas entre la Liga Mexicana de Béisbol y las autoridades sanitarias, además de las charlas sostenidas con las ligas menores, ya que no se puede dejar de lado la complicada situación que la pandemia del COVID-19 ha provocado en el país y en diversas regiones del mundo. Ante esto, la directiva del club de béisbol Tecolotes de los dos Laredos, encabezada por don José Antonio Manzur, informó que la temporada 2021 implicará un gran reto organizacional, por lo cual le aseguran a la fiel afición que su retorno contará con más fuerza que nunca en todos los ámbitos, pues buscarán brindar la alegría del sexto campeonato. Para los aficionados que manifestaron su apoyo al club mediante la adquisición del Tecopass 2020, dicho pase les será válido para la campaña 2021. Además, en agradecimiento, el club realizará la entrega de un obsequio especial en fechas y modalidades por anunciar.